¡No te miras, pero te miras! ¡No te miras! ¡Hace tiempo! ¡Baila, rega! ¡Baila! ¡Baila, rega! ¡Baila, rega! ¡Baila, rega! ¡Baila, rega! ¡Baila, rega! ¿Qué? ¡No te miras! No se esperan que te voy a vivir Una mañana no quiso No está en serio, no voy a vivir No te 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 voy a vivir ¡Gracias! ¡Gracias!